Entonces, un invitado de Susana Jiménez tan diminuto que a su lado Nelson, el hombre rata, parece manos ináviles ¡Brian Naranjo! Mi próximo invitado es colombiano, mide 71 centímetros Se llama Brian Naranjo ¡Hola, Brian! ¿Qué tal, Brian? Hola, Susana ¿Qué tal? Mucho gusto Encantado ¿Cuándo llegaste de Colombia hoy? Hoy ¡Ay! Pobre, qué cansado debe estar Brian Bueno, así que ahora estamos buscando... Lo vamos a hacer Sí, sí Ahí está, gracias Brian, ¿cuántos años tenés? Dieciocho Dieciocho años Por ejemplo, tu vida, ¿vas a bailar? ¿Vas a discotecas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? A fiestas ¿A fiestas te gusta? Sí Bailar El piel morena Canto de pasión Monas Rubias 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 Como gringas Gringas Y que tengan una mini fuerte Es como esa que está ahí Mirá, mirá esa chica lo que es Con razón Solo veía que miraba para allá Brian estaba como poseído Muchas gracias Gracias, Brian Un carro, ¿crees? ¿Sabés manejarnos? Vas a bailar Vas a discotecas Me gustan las monas Las monas Es como esa que está ahí Pero despedimos a Brian Con un gran aplauso